Y ahora estoy junto a Vianney de GoLatino, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Sabemos que hoy en día, con la situación económica, es un poco incierto. Mucha gente dice, ¿es el mejor momento de refinanciar? De eso vamos a hablar con Vianney. Vianney, bienvenida una vez más a tu segmento GoLatino. ¿Cómo estás? Gracias, Jackie. Gracias a todos por la sintonía. Y bueno, enviándole un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo, que en esta situación quizás están pasando dificultades, pero hay que resistir. Vamos a pasar esto con Dios delante. Así es. Y Vianney, bueno, sabemos que después de la tormenta viene la calma, pero esta calma es una calma incierta, donde mucha gente dice, me conviene refinanciar. Personas que pensaban hacer la financiación o que no tenían en mente, ¿por qué es conveniente en este momento? Jackie, tú me conoces. Soy una persona bien positiva y basada en la realidad. Lo que tenemos ahora es nuestro presente. Muchos dueños de casa quizás, si no toman acción hoy para hacer un refinanciamiento y sacar quizás un poco de la plusvalía que tienen sus casas, o sacar dinero para pagar tarjetas de crédito, o simplemente sacar dinero de su casa para tenerlo guardado, ¿verdad? Como un ahorro que puedan utilizar ya más adelante, puede ser un riesgo para ellos perderlos cuando pase toda esta situación. Muchos de nosotros sabemos y entendemos que las casas van a bajar de valor. Y si en este momento tu casa tiene 100 mil dólares de plusvalía, tiene 150 mil dólares de plusvalía, como es en muchos de los casos de las personas que conocemos, quizás si baja de valor puedes perder toda esta cantidad que has ahorrado en tu inversión, en tu propiedad, por muchos años pagando ese mortgage. ¿Y qué ganamos haciendo el refinanciamiento? Bueno, el refinanciamiento le va a permitir tener ese dinero. También le va a permitir, si en este caso hay mucha gente que todavía tiene intereses altos, todavía se están manejando intereses muy buenos en el mercado. Esta persona también si tienen deudas, ya que hay muchas personas con deudas de tarjetas de crédito con un 21%, un 18%, cuando pueden pagar estas tarjetas con su propio mortgage. Y a eso es que me refiero. Es el tiempo de que ellos tomen acción y puedan salir de ciertas situaciones. Imagínate un dueño de casa que actualmente tiene esta situación de tarjetas de crédito, tiene cinco o seis tarjetas de crédito, no saca el dinero para pagar las tarjetas, no saca el dinero de la casa tampoco para quedarse con él. Pasa esto del coronavirus porque va a pasar, Dios delante. Y esta persona se encuentra lleno de deudas, con la casa ya no tiene plusvalía, quizás retomando un trabajo para continuar pagando esos intereses tan altos de tarjetas de crédito. Recurrir a una banca rota no es lo ideal para un dueño de casa, porque entonces, ¿por cuánto tiempo no va a poder calificar para sacar este dinero de su propiedad? Imagínate. Eso es correcto, eso es correcto. Hay muchas personas que estaban ya listas para comprar, que estaban calificadas, que tenían su empleo, que en este momentito están en un employment o no saben qué va a pasar. ¿Estas personas todavía tienen oportunidad de comprar? Hay mucha oportunidad y qué bueno que haces esa pregunta, Jackie. Primero, porque los estándares de los préstamos están cambiando por la situación en que estamos. Muchas personas que calificaron anteriormente con 580 FICO score ya no van a calificar, pero todavía tienen la oportunidad de hacer sus pagos al día, de tener sus pagos en orden, de poder quizás organizarse mejor financieramente. Y cuando el banco vuelva otra vez a revisarlos porque ya encontraron la propiedad que tanto andan buscando, entonces que el banco lo encuentren con una mejor situación en su FICO score. Recuerden que este proceso te permite o arreglar el crédito o dañar el crédito. Entonces es bueno que esas personas, Jackie, que quizás calificaron hace unos meses atrás y están en la búsqueda de casas y el FICO score era por debajo de los 600 puntos, tengan el chance en estos meses de hacer sus pagos y de poder ponerse al día con esto, de su FICO score y de que puedan calificar. Ok, ok, sí. Bueno, entonces, en otras palabras, Vianney, la persona ahora no debe dejar pasar su sueño. No. O sea, no perder ese sueño, sino mantenerse, tratar de mantener su crédito. Y es posible, es posible comprar su casa, refinanciar su casa. Hay otro punto y es que las casas posiblemente van a bajar. Sí. ¿Es algo bueno para los que quieren comprar esto o no? Siempre los momentos de crisis son momentos de oportunidades para muchas personas, si te pones a pensar, Jackie. Y sí, en realidad, si las propiedades bajan, muchas personas que quizás tenían buen crédito, pero que no tenían mucho ingreso, van a poder calificar para estas propiedades, porque quizás no van a necesitar tanto ingreso para calificar por la reducción de las propiedades. Pero hay que tener algo muy en cuenta. No es que van a bajar abismalmente porque el gobierno federal está inyectando trillones de dólares en el sistema económico. Van a bajar, pero no va a ser un crash como pasó en años anteriores, citando en el año 2008. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, sabemos que GoLatino tiene seminarios, que tiene información, que ustedes preparan a la gente desde el principio hasta el final para comprar o refinanciar su casa. Hablemos un poquito de GoLatino. Sí, sabes que GoLatino el principal objetivo es educar e informar a nuestra comunidad en este proceso de tener una vivienda o de querer acceder a una vivienda. Entonces, con estos seminarios, Jackie, que ahora mismo lo estamos haciendo a través de la plataforma de Zoom, nos permite tener 15, 20, 25 personas y que estas personas puedan interactuar y hacer sus preguntas con nosotros como si estuviéramos ahí personalmente hablando. Lo estamos haciendo para continuar con nuestro legado, que es educar a la comunidad en el proceso. Eso está chévere. O sea, que la gente en cuarentena puede contactarlos a ustedes y virtualmente ustedes le van a dar toda la información para una vez que puedan estén listos, saben cómo, qué es lo que tienen que hacer. Así mismo. Y tú sabes también que estamos teniendo nuestras citas individuales. Muchas veces la gente quiere verte la cara. Ahora, lamentablemente en este tiempo no nos podemos ver personalmente, pero también la plataforma nos permite interactuar individual con las familias que están interesadas en hacer sus aplicaciones, las cuales son completamente gratuitas y no le hace, no le afecta para nada en su crédito porque nuestro sistema de hacer las evaluaciones no les afecta a las personas que aplican para un préstamo hipotecario. Bien, interesante, Beani, muchísimas gracias. Yo creo que en este momento es cuando nuestra comunidad necesita más información y que bueno es que podamos contar con personas como tú que hablan nuestro idioma y que tienen los conocimientos para ayudarnos. Así que hasta la próxima semana, Beani, gracias. Hasta la próxima, Jackie. Bendiciones para todos. Igual.